Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy requete bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Carolina y hoy vengo con un nuevo vídeo de compra, esta vez de Mercadona y de Carrefour. En Mercadona, esta semana, es la primera vez que me han traído la compra a casa. Y tengo que decir que la experiencia me ha gustado un montón. Me han dejado todo súper bien colocadito en bolsitas, todo por secciones de congelado, de refrigerados y probablemente repita. Pero lo que he hecho ha sido cargar un poco más de la cuenta. Porque digo, bueno, ya que me lo van a traer, sobre todo las cosas de peso, digo, aprovecho y que me traigan un poquito más. Y nada, que no me enrollo más, que si queréis ver todas las cositas que traigo, que traigo muchas cositas interesantes, tanto de Mercadona, porque hay alguna novedad, alguna cosita nueva que ha venido, como de Carrefour, quedaros conmigo y como siempre os digo, dentro vídeo. Primero por lo que voy a empezar es por el congelado, evidentemente, como siempre hago. Y por aquí me sale una bolsita de hielo, de cubito de hielo, lenguado negro, acebía, que ya sabéis que es una variedad de lenguado, así un poquito más pequeño, pero aquí en casa nos gusta mucho y sobre todo a mi peque, se lo comen súper bien. Y a ver si al fin os grabo el vídeo de cómo los arreglo, que os lo dejaré en un blog, pero es que siempre se me pasa y cuando me pongo a arreglarlo, tengo aquí a lo mejor, es por la tarde, que tengo aquí a los peques dando vueltas y con todo el follón y lo que menos me apetece es ponerme con el trípode a grabar cómo limpio los lenguados. Pero bueno, lo tengo pendiente y a ver si os lo dejo en un blog diario, ¿vale? Porque es muy sencillo y bueno, estos lenguados están buenísimos, yo los suelo hacer a la plancha, pero también los podéis hacer así un poquito enharinados y frititos porque quedan súper buenos. Empanadillas de atún, estas empanadillas están súper buenas y mi intención es hacerlas en la freidora de aire. Yo en alguna ocasión las he hecho al horno porque mi madre las hace al horno, las pinta con un poquito de huevo y las hace al horno y están súper buenas, en vez de fritas, que de manera habitual es como se suelen hacer. Pero como yo ahora tengo la freidora de aire, que la veis ahí, y el otro día hice unos rollitos primavera que compré de la carnicería y me quedaron, me quedaron divinos. Una bolsa de patatas corte grueso, estas patatas yo normalmente no las suelo comprar, a mí me gusta mucho más la patata casera, peladita y cortada por mí, pero desde que tengo la freidora de aire, pues a mi hija le gustan mucho, además no cuestan nada las metes, yo no les pongo aceite ni nada porque ya llevan un poquito de aceite y la verdad es que quedan buenísimas. Estas espinacas están muy buenas y yo las suelo hacer herviditas, para comerlas con aceite, vinagre y sal, que es como más nos gustan, porque luego también veréis que he cogido espinaca fresca y esa sí que la utilizo para revueltos y para otro tipo de... vamos, para comerla de otra manera. Por aquí me sale una rodaja de emperador y esta es para, bueno, utilizarla para cocinar para guisos, un arroz caldosito, un acide guá, un imprescindible que no me puede faltar nunca, es el calamar troceado, sale buenísimo y no solamente lo utilizo para los guisos, que también porque viene fenomenal o para, por ejemplo, lo que os estaba diciendo, un arrocito caldoso o el acide guá, sino que este calamarcito, lo dejar de congelar, lo enharinas y lo hacer fritito y está buenísimo. Yo no lo he dicho nunca, pero normalmente para rebozar tanto, por ejemplo, los calamares, como el boquerón, el pescadito así frito, que le quieres dar un toque así, un poquito más crujiente. Yo he probado muchas harinas de estas que ponen especial para freír y tal, pero a mí el resultado que mejor me queda y que más me gusta es poner harina y un par de cucharadas de pan rallado, lo mezclas todo bien y le da ese punto así súper crujiente, sin llegar a ser empanado, porque no es empanado, simplemente que el pan rallado le da a la harina un toquecito así, no sé, a mí me encanta probarlo si queréis porque de verdad que quedan súper buenos. Esta semana para probar he cogido sepia troceada, que bueno, le estuve preguntando a una de las chicas de allí y me dijo que salía buena pero que cogía mucho, que llevaba mucha cantidad de agua. Pero bueno, yo lo quiero pues un poco así como por ejemplo el calamar troceado y el emperador, que cualquier día a lo mejor digo, pues me apetece hacer una fideuá, un arrocito caldoso y puedo echar mano, ¿vale? Porque normalmente la sepia fresca pues tienes que tener en ese momento y si quiero echar mano para hacer un guiso concreto pues a lo mejor no tengo. Así que bueno, esto me parece una opción muy buena, así que bueno, ya os contaré que tal, lleva 360 gramos y el precio pues os lo dejaré por aquí arriba porque no me acuerdo. Bacalao desalado, este bacalao está buenísimo y es que voy a hacer la receta que os subí para en el menú especial del día de la madre, bacalao al graté, que es súper sencillo y está súper bueno. Os dejaré la receta por aquí arriba por si queréis pasar a verlo y nada, y lo he comprado pues con esa intención. A mis hijos no les gusta, por eso he comprado solamente un paquete y bueno, eso, que os paséis a ver la receta que de verdad que es súper fácil de hacer y es que está, está buenísimo. Pues voy a guardar las cositas de congelado y continúo, ¿vale? Este queso viejo tostado, que este queso está súper bueno, está de verdad buenísimo, es súper curadito y la verdad que nos encanta. Gran apadano, que este queso está muy bueno, es parecido al parmesano y a mi hija le encanta y eso, y son los dos quesos que no me pueden faltar nunca en casa. Una bolsita de mozzarella rallado, este mozzarella, bueno, no me puede faltar tampoco y ya sabéis que son los quesitos rallados que más gasto, este mozzarella y otra de inventar. Un par de paquetes de yogur natural, que bueno, es el yogur que más consumimos en casa, el que más nos gusta. Yogomix, estos yogures le gustan mucho a mi hija, es un yogur natural azucarado y lleva aquí bolitas de chocolate blanco y chocolate con leche. La verdad que a ella le encantan, están muy buenos. Y bueno, le coge un paquete porque a mi nene este tipo de cosas no le hace mucha gracia. Para inaugurar, ya que viene el calorcito, he cogido un paquete de gazpacho andaluz, el tradicional, y lo cojo en formato pequeño porque a mi el gazpacho andaluz no es una cosa que me guste mucho. A mi marido le encanta, pero él prefiere que se lo coja así en bricks pequeñitos. Mi burgo natural, esto también es algo que siempre compro porque no gusta mucho para echar las ensaladas o incluso para comer así solo. Mantequilla, está en mantequilla sin sal para alguna vez algún postre o si haces alguna galleta, pues eso. La sal siempre se le puede añadir, pero si ya la compras salada, pues evidentemente, si la quieres para algo dulce, pues no te sirve. Y he cogido también una de margarina. A mi la margarina no me gusta, prefiero mil veces la mantequilla, es muchísimo más saludable, pero a mi marido le gusta porque dice que para extenderla en el pan bimbo, que se le extiende mejor y con la mantequilla se le rompe la rebanada. Y me salen unas patitas de pulpo cocido, que la verdad es que, bueno, lo mismo estas que las de Lidl me encantan, sale buenísimo. Y no sé cómo lo haré, ya sabéis que a mi me gusta mucho hacerlas al horno, pero ahora con el calor ya va apeteciendo menos eso, encender el horno, porque coge aquí una temperatura a la cocina que nos apetece mucho. Así que o lo mismo así lo hago con una patatita cocida en la parte de abajo y a la gallega, o el salpicón de pulpo, que también está súper rico, lo haces hacia trocitos con pimiento rojo, verde, cebollita, y luego le pones aceite, sal y vinagre y sale un salpicón de pulpo buenísimo. Mini taquitos de jamón. Estos mini taquitos los gasto muchísimo, lo mismo para una tortilla francesa que para un revuelto, para la sopa de jamón que también tenéis la receta en el canal, que sale riquísima y se hace en un click plus. La verdad es que no me puede faltar y me gusta siempre tener, y me gusta ese más pequeñito, el que pone mini, porque son los taquitos así como más gustosos de comer. Me he cogido un sobrecito de salmón, pero esto es para mí. Aquí en mi casa no le gusta a nadie más el salmón, a mí de vez en cuando pues oye, me apetece con una tostadita así con mantequilla y te pones el salmoncito por encima y la verdad es que está muy rico. Un sobrecito de jamón ibérico de cebo, que bueno, de vez en cuando compramos así un sobrecito para el fin de semana, que nos hacemos así alguna cenita especial, pues nos abrimos un sobrecito de jamón de este, nos ponemos un poquito de queso de este viejo tostado, unos colines, el pulpito a lo mejor que a veces no lo hacemos al horno y te haces una cazuelita de gamba al ajillo y la verdad es que bueno, te haces una cena así. Pues oye, un poquito más exquisita, que no te cuesta tanto, como si te lo comes fuera de casa, pero bueno, que te pegas el homenaje y la verdad es que este jamón está súper bueno, pues evidentemente es un poco más caro que el normal, pero es que para mí merece la pena. Palitos de la vaca que ríe. Estos palitos están súper bien porque lleva en un ladito la tarrinita con el queso, que es así cremoso, y en otro lado los palitos. Y esto a mi nenén le gusta mucho. Otra novedad, tengo esto de aquí, que son salchichas picante, solamente lleva dos, pero mirad que pedazos salchichotes. Tiene una pinta súper buena en cámara, no sé si se aprecia bien, que va así como con muchas especias. Y bueno, lo pone aquí, pone para aperitivos, salchicha crujiente con especias fuertes, carne 100% cerdo. Y aquí en ingredientes pone que lleva carne de cerdo 84% origen a España. Y bueno, me parece bastante contenido de carne, porque hay otro tipo de salchichas así, de estas de paquetes, que menos carne llevan de todo. Así que ya os contaré que tal, tiene muy buena pinta. Plonchar de bacon ahumado, no es algo que compre siempre en mis compras, ni que lo gaste de manera muy continua, muy continua. Pero sí de vez en cuando, pues a lo mejor para hacernos una noche así, una pizza, o para hacerlo, por ejemplo, que nos gusta mucho, cuando hago el arroz a la cubana, hago el arroz, el huevo, y a veces le pongo salchicha, y a veces le pongo bacon, porque a mi marido le gusta mucho, así con las tiras de bacon. Anchoas en aceite de girasol. Las compro en aceite de girasol, porque las de oliva son bastante más caras, y yo el aceite normalmente, es que no lo utilizo nunca. Yo cojo la anchoa, las curro, y ya está. Entonces, estas salen muy buenas de precio, están muy bien, y las utilizamos un montón, porque no solamente para comerlas así, bueno, tal cual en una tostadita, sino que las ponemos en ensalada, las ponemos en la pizza. Y las utilizo mucho también, ahora que viene así el veranito, que nos apetece en cositas frescas, porque hago banderillas. Las banderillas que le pongo, anchoas, boquerón de este en vinagre, cebolleta, que también tengo por ahí, que las veréis, y piparra, guindilla de este en vinagre, que se llama piparra, que quedan unas banderillas caseras, riquísimas. Lo único que me sale por aquí de carne, es esto que os voy a enseñar, porque todavía me queda carne, de la pedazo compra aquella que hice de carne, que estaba toda a dos por uno, que ya lo enseñé, creo que fue en el vídeo anterior de compra. Bueno, pues aún me queda carne picada, me queda chuletas de cordero, me queda pollo, de este muslos de pollo del huesado, me queda también alguna chuleta de palo, de esta de cerdo, o sea que tengo, y también tengo pollo, pechuga de pollo, y he comprado también en Carrefour un par de cosas, digo, pues no me voy a cargar más de carne, porque tengo que meterle mano a costillador. Así que lo único que he cogido ha sido la de costilla de este, que pone el churrasco, que no tenía, y esto pues de vez en cuando nos gusta, hacernos nuestras costillas al estilo foster, que también tenéis la receta en el canal, y bueno, y es lo único que he comprado de carne, el costilla de este. Por aquí me sale un paquete de cola mercadona, que ya sabéis que me gusta mucho, y os tengo que decir una cosa, o sea el otro día estuve en casa de mis suelos el fin de semana, y ellos compran, normalmente bueno no compran Coca-Cola, porque a ellos no les gusta, pero cuando yo voy, que saben que me gusta, pues me he comprado un Coca-Cola original, y os podéis creer, y se lo decía a mi madre, yo digo, es que me gusta más la cola de mercadona, pero es como que ahora me he acostumbrado a consumir esta de mercadona, que la noto bastante menos dulce, y me gusta más, llamarme loca, llamarme lo que queráis, pero me gusta más esta, el paquete de botellines de cerveza, que normalmente yo no suelo comprar, porque no solemos beber cerveza, pero ahora de cara a la terrajita, y todo eso, a mi marido sí que le apetece, de vez en cuando hago una cerveza, y bueno, y le he cogido un paquete, pues he cogido también un paquetito, de Fanta de esta, de la marca Mercadona, de limón, un par de botellitas de vino tinto, de capelucita tinta, que este ya sabéis que me gusta mucho, he cogido una botella de aceite de oliva virgen extra, en botella de cristal, porque bueno, me ha apetecido, esta semana ya sabéis que yo compro las garrafas, estas de 5 litros, pero esta semana me ha apetecido coger una de estas, y bueno, ya os contaré que tal, la verdad que tiene una pinta súper buena, y nada, aceite de oliva, y me salió un brick de zumo de piña, porque bueno, ahora con eso, con los jalurcitos, pues nos apetece así beber cositas más frescas, y me ha apetecido coger uno de estos, y otro de manzana, que hacía un montón de tiempo, que no he comprado yo zumo de manzana, y bueno, y al verlo así, esa manzana tan verde, que me ha apetecido, y bueno, y estos zumos así fresquitos, bueno, pues ahora de cara al verano, pues apetece bastante, por aquí me sale una cosa, que parece que se va a convertir, en la joya de la corona de las compras, el aceite de girasol, es alucinante, la subida que ha pegado, si ya nos parecía caro, a 1,20, esta semana lo he comprado, a 1,45, si no me equivoco, lo dejaré por aquí arriba, pero bueno, que alucinado, yo cuando lo vi, a 1,45, digo, pero estamos locos, y es que resulta, que en unos vídeos atrás, de compra, me comentó, Asun de Murcia, que por cierto, le mando un beso a ella, y a su marido de aquí, un beso a los dos, y muchas gracias, por toda la información, que siempre me dais, porque su marido, trabaja en Mercadona, y ella pues me cuenta, así un poco, las cositas así, de novedades, y de, y por ejemplo, esto del aceite, que os voy a comentar, me dijo, que su marido, le había comentado, que la subida del aceite, de girasol, se debe, a que hay muchísima demanda, y mucha exportación, de producto al extranjero, o sea, que nada, que tiene mucha demanda, que han tenido que subir los precios, y se ve que no hay, mucha producción, y también, de la poca que hay, pues exportamos al extranjero, algo así me dijo, Asun lo siento, si no lo explico bien, pero bueno, que la subida del precio, tiene una explicación, y es esa, que la alta demanda, como siga así, va a superar el aceite de oliva, y me parece un poco fuerte, pero bueno, que vamos a hacer, en lo que hay, un paquetito de cola, cero, cero cafeína, y cero azúcar, que esta es para mi hija, que es la que le gusta a ella, aunque solamente la consume, los fines de semana, tres botecitos de tomate troceado, que este sale buenísimo, tengo todavía ahí, pero aprovechando, que me traían la compra, digo, pues voy a meter cositas de peso, para, pues bueno, para fondo de despensa, y ya está, y así ya lo tengo, otros tres de tomate triturado, por lo mismo, tengo todavía en la despensa, pero eso aprovechando, que me venía a traer cosas de, bueno, compra grande, y de peso, digo, pues bueno, me cargo, y cojo tres botes, un paquetito de botellas de agua, estas son para mi nene, para el cole, que me las piden, y me encantan estas de Disney, que vienen ahora, bueno, cada botellita, lleva el tapón de un color, y lleva un personaje, y a mi nene, pues le hace muchas gracias, vermouth rojo, de la marca Mercadona, está buenísimo, una vez compré el vermouth reserva, que me lo recomendasteis, pero, no sigue gustando más, este es así, un poquito como más suave, y este, lo mismo para tomarlo, tipo vermouth, con hielo, una aceitunita, una rodajita de limón, está riquísimo, pero es que también es el que utilizamos, para echarle a nuestras sangrías, le echamos el vino, un poquito de vermouth, la falta, y bonito, la frutita, y eso, y la verdad que está delicioso, un paquetito de azúcar, que bueno, me queda medio paquete, pero es algo que no me gusta quedarme sin ella, mayonesa craft, esta mayonesa, a mi personalmente, es una de las que más me gusta, y es que esta semana, voy a hacer un día ensaladilla, leche de coco, la he cogido, porque esta semana, quiero hacer pollo al curry, que también tenéis la receta en el canal, y a mi me gusta ponerle leche de coco, en vez de nata, porque la nata, es como que se queda muy pesada, y esto es mucho más natural, es que está buenísimo, le da un toque así como más asiático, más no sé, más exótico, a mi me gusta mucho, lo digo porque si os queréis pasar, os dejaré la receta por aquí arriba, que es súper sencillo, y de verdad, está sabrosísimo, atún claro, un aceite de girasol, el aceite, como os decía antes con las anchoas, pues yo en el atún tampoco lo utilizo, nunca siempre lo cubro, además bien lo mismo para hacer ensaladilla, que para ponerlo en la ensalada, que para ponerme en una tostada, en un bocadillo, me da lo mismo, yo el aceite del atún, siempre lo suelo escurrir, digo lo mismo, tenía atún también, pero aprovechándolo mientras ya la compra, digo, pues cojo un paquete de seis, que todo esto parece que no, de manera independiente, vamos, hombre, pesa, pero no una barbaridad, pero claro, empiezas a cargar botes de tomate, empiezas a cargar conserva, y botellas de bebida, y todo eso, y al final, la compra, la compra pesa una barbaridad, maíz dulce, este maíz para mí, de marca blanca, es de los mejores, de verdad, es el que más se puede asemejar, al gigante verde, o alguna marca así, un poco más reconocida, está súper tierno, está súper bueno, de sabor, y a mí me gusta la latita, esta más pequeña que tienen, porque me parece, la medida ideal para una ensalada, ventrezca de atún claro, me ha apetecido un montón, y esta la utilizamos, para hacernos una ensalada, con un tomatito partido, unas piparras, unas cebolletas de vinagre, le ponen la ventrezca así por encima, y lo alineas, con un poquito de sal y me está más, lo hago yo, vinagre de moderno y aceite, y está buenísimo, aquí me sale una malla de patatas, que tengo que decir, que una vez compré en la frutería, una malla de 5 kilos de patatas, a 2 euros, y si no tiré, un 60 o un 70% de patatas, no tiré ninguna, vamos, me parecieron malísimas, creo que la patata no es barata, pero bueno, si la pagas, por lo menos que sea para consumirla toda, no que por pagar más barato, al final termine tirando prácticamente toda la bolsa, así que, lo tengo clarísimo, que si tengo que pagar un poquito más, pero tener más calidad, lo voy a hacer, estaba sacando la fruta y la verdura, que me han metido también en refrigerado, porque dice que claro, las bolsas de ensalada, los champiñones, todas esas cosas, las tienen que meter también en refrigerado, y me sale por aquí, que esto debería haber estado, las primeras cosas que os he enseñado al principio, pero bueno, me salen por aquí, esto es un paquetito, de queso lonchas tierno, y también un rulo de queso de cabra, que este está buenísimo, para ponerlo en las ensaladas, que para hacerte una tosta, con jamón, y el quesito este por encima, que funda, o con sobrasada, y el quesito este, así de un par de rodajitas, que funde un golpe de horno, está también buenísimo, así que bueno, es que somos muy queseros, aquí en esta casa, somos muy queseros, por aquí me sale una mallita de cebolla, esto pues es un imprescindible, a mí no me puede faltar, es que para cualquier guiso, para cualquier revuelto, para cualquier cena, para cualquier cosa, la cebolla, es que es la base de todo, una bolsita de zanahorias, esto pues lo mismo, lo mismo que la patata, lo mismo que las cebollas, son imprescindibles, que no nos pueden faltar nunca, aquí me sale una coliflor, no es muy grande, pero tiene una pinta buenísima, está súper blanquita, pero es que eran todas muy pequeñas, a veces son todas enormes, pero esta semana eran todas muy pequeñas, pero bueno, a mí me viene bien, porque coliflor, mis hijos no comen, es para mi madre y para mí, lo mismo para hacer la hervidita, con aceite de sal, o gratinada al horno, con bechamel y quesito así por encima, sale súper buena, que mal huele, de verdad, me ha dado así, un olor como a queso, pero a queso grullero algo, huele fatal, no sé si de estar ahí metido en la bolsa, no lo sé, pero yo los plátanos normalmente los tengo en el frigo, y los tengo metidos en bolsa, y no me huelen así, me ha dado un olor muy malo, bueno pues eso, un ramillete de plátanos, que ahora con tanta variedad ya de fruta, que va entrando, los plátanos se consumen menos, pero bueno, es que a mi nene le gustan mucho, y tengo que tener, aquí me sale manzana Fuji, manzana Granny Smith, son las manzanas más crujientes, y más verdes, que suelen haber en el mercado, pero es que aquí, a mi marido y a mi hijo le gustan así, pelita alcolina, que esta también es una de las peras, más crujientes, a mi no me gusta este tipo de pera, porque la veo muy seca, a mi me gusta más la conferencia, pero tampoco soy yo muy de pera, prefiero otro tipo de fruta, aquí me sale media sandía, está empezada, pero es que esto, cuando ayer fui a hacer la compra, me traje un par de cosas, que me hacían falta, papel higiénico, que no lo voy a enseñar, porque ya lo tengo colocado en los baños, y la sandía, que mi hijo me pedía sandía, y no me quedaba, así que bueno, me traje la sandía, y le falta, pues eso, una rodajita así fina, que le partí ayer para melendar, la sandía, la verdad es que de Mercadona, está buenísima, ya compré la semana anterior, un cuarto la compré, compré un trozo pequeño, porque dije, no sé yo cómo estarán, pero de verdad, buenísima, es súper dulce, de verdad, y muy buena, la lechuga romana, que aunque he cogido una bolsa, esta de lechuga ya preparada, la lechuga así, de toda la vida, también me gusta, he cogido una bolsa de ensalada, de brotes tiernos, yo las ensaladas, ya sabéis, que cada vez voy cogiendo una, porque me gustan todas, y bueno, voy variando, un pavete de cuatro aguacates, que bueno, es algo también, que consumimos mucho aquí en casa, lo mismo para hacer guacamole, que para poner las ensaladas, para ponerte así, un poquito restregado, en una tostada, está muy bueno, una bandejita de cerezas, que estas completamente, no tienen mucho color, pero es que estaban así todas, pero ya he comprado varias veces, que ya os enseñé en un blog, a mi hijo le encantan, y estaban con más color, y la verdad es que estaban buenísimas, súper dulces, pero están, bueno, salen así un poquito más claritas, no tienen esa intensidad tan, de color tan granate, pero bueno, esperemos que estén buenas, porque de precios están, están bastante carillas todavía, están a 6,99 kilos, tres tomatitos de ensalada por aquí, que son enormes, he cogido solamente tres, porque aún me quedan ahí un par de tomates, y bueno, ellos que son muy grandes, espinaca baby, esta a diferencia de la congelada, es la que me gusta, pues para los salteados, para hacer una tortillita francesa, para saltearla así con jamón, y un poquito de huevo, otras verduras, y bueno, eso es que, la congelada la utilizo para, de una manera, y la fresca la utilizo de otra, una bandejita de seta, cultivada, estas setas me gustan mucho, para hacerlas a la plancha, con jamón serrano, jamón de este al corte, que a veces se te queda un poquito atrasado, que ya dices, ya parece que no te lo comes así, tan a gusto como los primeros días, bueno, pues yo ese jamón, lo que hago es, bueno, hago las setas a la plancha, y cuando ya las tengo marcaditas, pues paso un poquito el jamón por la plancha, y se lo pongo las lonchitas por encima, y la verdad es que están buenísimas, champiñones, estas son otras las cosas, que no nos pueden faltar, porque nos gustan mucho los champiñones, y los he visto en un tamaño así, muy bueno, para hacer los rellenos, ya por fin, ya si puedo decir, que tenéis la receta en el canal, que por cierto, muchísimas de vosotras, me habéis dicho, que la habéis hecho, la receta de los champiñones rellenos de gambas, y que os ha encantado, que son una delicia, y es que ya os lo dije yo, son muy sencillos de hacer, pero es que quedáis, así como un entrante, para, no sé, si tenéis invitados, si queréis poner algo diferente, los champiñones rellenos de gambas, de verdad, que seguro, que pegáis el pelotazo, me sale un paquete de harina especial, para bizcochos, yo no la he gastado nunca, he gastado la harina de fuerza, y la harina común, pero me la recomendasteis, muchas de vosotras, y digo, venga, voy a animarme a probarla, aquí pone que lleva, levadura incorporada, y es, bueno, especial pues, para preparar bizcochos, así que ya os contaré, no sé, al llevar la, levadura incorporada, si ya tengo que prescindir, de añadir el sobrecito de, de levadura, dejádmelo en comentarios, porque yo, como es la primera vez, que la utilizo, no tengo ni idea, no vaya a ser que, no sé, o no se la ponga y no me suba, o se la ponga y me suba el doble, o yo que sé, o tengamos a borrarlo, he comprado para hacer mis magdalenas, que ya sabéis que, bueno, la receta de las magdalenas, es una estrella en el canal, y la conocéis ya muchísimas de vosotras, y la he comprado precisamente, para hacer magdalenas, pero dejadme en comentarios, a ver eso, si le tengo que añadir, la levadura aparte, vale, la bolsita de cupitos, estos son los típicos polos flash, desde toda la vida, esto de bolsa, hacía un montón de tiempo, que no compraban, piña en su jugo, y me ha apetecido, porque ahora que entra así el calorcito, yo hay mañanas que no me apetece así, y hay nada de desayunar, tipo café con leche, o tostadas y tal, entonces me abro una latita de estar, de piña, y también le quiero dar a probar a mi hijo, a ver si le gusta, por aquí me salen las famosas piparras, están buenísimas, antes tenía unas guindillas en vinagre, mercadona, que las retiraron, yo las gastaba, lo que pasa es que era una guindilla, pues más de batalla, no era una guindilla corriente común, y esta es la típica piparra, estas las he comprado yo alguna vez, en el mercado, en los puestos estos de encurtidos, de aceitunas, y de verdad son caras, porque valen 2 euros, y pico el tarro largo, pero es que están buenísimas, pone que es de España, de Zaragoza, y bueno, la verdad es que las recomiendo, estas son las que utilizo, para hacer las banderillas, que os he dicho antes, o para la ensaladita con la mentresca, de verdad es que le da un toque, o simplemente así, sola, te la comes, y está buenísima, no pica, porque es piparra, yo creo que es piparra dulce, y bueno, y de verdad, que está buenísima, caretes de estos de agua con gas, que ya sabéis que me gustan mucho aquí en mi casa, lo voy a hacer en el suelo, porque pesa, he cogido 4, por lo que os estaba diciendo, aprovechando en metalla la compra, digo bueno, pues ya tengo ahí para todo el mes, cebollitas en mi labre, estas igual, para la ensaladita, que os he dicho antes, del tomatito partido, le pongo las cebolletas así cortaditas también, papel vegetal, que casi no me queda, y lo utilizo mucho, un paquetito de pan de pita, porque tengo ahí una bolsita, de que va de este congelador de metadona, y el pan, la otra vez se me olvidó, y lo sigo teniendo en el congelador, que no lo he gastado, y es que está súper bueno, pues con este pan, ese queda así muy auténtico, saladitos, estos son unos palitos, que llevan así como pepititas de sal, no sé si se aprecian bien ahí en la imagen, y a mi nene, es que le gustan mucho, las cinturas negras, en rodajas, que van en latitas así pequeñas, llevan tres, y estas las utilizo, bien para las pizzas, y también para las ensaladas de pasta, los de la fallera, que después de probar muchos, este es uno de los que más me gusta, yo paellas no hago, ya lo he dicho en alguna ocasión, que las paellas, teniendo a mis padres, que son los expertos, yo en mi casa, paella en la inducción, no me sale bien, pero sí que para hacer así, arroz caldoso, meloso, el arroz con costra, que sí que lo hago, pues bueno, pues en la rosa cubana, todo eso, pues sí que gasto este arroz, y es uno de los que más me gusta, el PT, que este de Mercadona, lo hace Casa Tarradellas, y está buenísimo, las sultanas, que estas le gustan mucho a mi marido, para comerlas con los yogures, un paquetito de pipas agua, sal gigante, que estas pipas están buenísimas, y bueno, alguna tarde que nos salimos hacia la terraza, a tomar el fresco, nos gusta, pues eso, estar ahí picando pipas, este de pandilla, esto, bueno, se los he cogido a mis nenes, que les gusta, y me los encargó ayer y a mi hija, voy a enseñar esto, que no lo he comprado, en esta compra, pero lo cogió otro día mi marido, yo las quería enseñar, porque han traído ahora un surtido, de galletas nuevas, que estas yo no las había visto nunca, a lo mejor estaban, pero yo no las había visto, y mi marido, en ese aspecto, controla mucho el tema de dulces y de galletas, porque es muy goloso, y me dijo, mira que galletas han traído, son galletas belgas, de mantequilla, y bueno, están buenísimas, claro, esto es una bomba, esto viene en paquetitos así, individuales, lleva, a ver, seis paquetes de tres galletas cada una, y esto es, claro, una bomba, porque llevará un montón de calorías, por el tema de la mantequilla, pero tengo que decir que están buenísimas, son así finitas, como si fueran de barquillo, y de verdad que están deliciosas, también otras nuevas de coco y chocolate, de chocolate blanco, con tipo cookie, que también tenía muy buena pinta, bueno, en el caso, te cogió estas, y dice que ya poco a poco irá probando el resto, así que bueno, estas de verdad, que es una galleta muy diferente, no tiene nada que ver a las típicas galletas normales, porque como os digo, es así entre, como un gofre fino, o un barquillo fino, pero así muy crujiente, y el sabor de la mantequilla, que es bueno, delicioso, pasta de dinosaurios, esta pasta, bueno, pues le gusta mucho a mis hijos, es así de vegetales, pone aquí, y lleva los dibujitos de los dinosaurios, y luego me hacía falta reponer pasta, pero la he cogido esta semana, toda integral, he cogido un par de paquetes, de paquetes integrales, estos ya los hemos gastado otras veces, y la verdad que están muy buenos, he cogido un paquete, de macarrones integrales, que son así como ralladitos, son más caros, la pasta integral es más cara, porque lleva medio kilo solamente, y vale un poquito más caro, que el kilo de macarrones normal, pero bueno, he cogido un paquetito, de fideo integral, que ya lo probamos en otra ocasión, se nota un poco de diferencia, la verdad, del fideo normal, pero bueno, está muy bueno, y ya os digo, esta semana me he lanzado, y he comprado toda la pasta integral, ya veremos si repito, o no les gusta, o me dicen que prefieren la pasta normal, pero bueno, yo esta semana, quería probar, salsita ranchera, que bueno, ya lo he enseñado, en muchísimos videos de compra, nos gusta un montón, para acompañar, por ejemplo, con las salchichas estas, que os he enseñado, picantes, o con las bratwurst, que compro muchas veces, de Aldi o de Lidl, con esta salsa, están buenísimas, no nos las comemos tipo perrito, nos las comemos en plato, y entonces le ponemos un poquito en el plato, y vamos mojando la salchicha, y está muy buena, y como he comprado las picantes, y también he comprado el pan de pita, para comernos el que va, nos gusta con esta salsita ranchera, que está súper buena, una valleta especial para cristales, que la verdad, que cristales y espejos pone aquí, yo no la había comprado nunca, tiene una textura así un poco rara, pero me apetecía probarla, una de microfibra polvo, que estas sí que las basto van súper bien, y es así una valleta muy finita, no es como las de microfibra normales, que tienen así como más consistencia, está muy fina, pero la verdad es que va fenomenal, y su de mancha, que después de mucho probar, la verdad es que este de mercado, una relación calidad-precio, es de los mejores, a mí me da muy bien, bolsas de 50 litros, yo estas bolsas no las utilizo para la basura, pone aquí con aroma, limón, yo estas bolsas las utilizo para guardar ropa, por ejemplo, de dredones, o colchas, y cositas así, más de invierno, en un tamaño más grande, no en la típica bolsa de basura negra, y bueno, y principalmente es eso, para guardar así cositas grandes, he cogido un par de ambientadores de spa, estos para los armarios, porque ya sabéis que otro día, estuve haciendo, bueno, cambio de armarios, y aunque les pongo el antipolillas, que me gusta, pero también me gusta ponerle, un ambientador de estos de spa, en cada uno, porque huele súper bien, dura bastante, la verdad es que dura bastante, y me gusta mucho, y ya para terminar, deciros que Mercadona ha traído ambientadores nuevos, en varios formatos, uno de ellos es este de aquí, delicado, que, bueno, a mí me ha hecho gracia por el bote, lo he visto así tan rosita, que digo, vamos a ver qué tal, pero no sé ni cómo huele, pero lo voy a echar ahora, bueno, a ver, que es que no podía ni hablar, me ha dado así, de momento, la bocana, de golpe, y no podía ni hablar, huele bastante bien, es así, floral, un poquito empolvado, diría yo, pero bueno, esto es a base de usarlo, cuando realmente descubres, si te gusta o no, aparte de este, habían dos o tres más nuevos, que he visto, pero bueno, a mí me ha apetecido coger este, claro, no me iba a coger uno de cada, digo, bueno, pues ya iré probando poco a poco, pero la verdad es que, huele bastante bien, para terminar, os enseño estos de aquí, que están chulísimos, les ha cambiado el formato, ya sabéis que Mercadona, tiene los típicos micados estos, que van en un, en una especie de cajita, así de plástico blanca, que no tiene así, gran misterio, y ahora lo han puesto, en un botecito, a ver, os lo voy a abrir, yo lo voy a sacar, yo he cogido uno de jaznil, que me encanta, y otro de bambusón, mi dos favoritos, yo he cogido uno de cada, pues ahora mirad, qué formato más chulo trae, porque esto es cristal, lleva así, el dibujito de las flores, y los palitos vienen, son, bueno, de madera, pero tintados de negro, me parece mucho más mono, que el de antes, con bastante más diseño, pues hasta aquí sería, lo de Mercadona, ya vamos a pasar, a lo de Carrefour, como veis, ya de Mercadona, llevo una compraza, bastante hermosa, y junto con lo de Carrefour, yo creo que complemento, de sobra, una compra para 15 días, una compra quincenal, así que nada, no me enrollo más, porque se me va a quedar este vídeo, eternamente largo, vale, yo lo siento, luego intento recortar, todo lo que puedo, y los clips, y como me enrollo mucho, pues eso, pero que, los vídeos largos de compras, a veces son inevitables, y más cuando son compras, así tan grandes, lo primero que os enseño de Carrefour, es carne, que he comprado, lomo adobado, que, bueno, me lo hacen al corte, este creo que, si no me equivoco, es de Pozo, y también he comprado, un kilo de longaniza blanca, de Pinoso, que ya lo he enseñado muchas veces, es una longaniza, que hacen en un pueblo, de aquí al lado del mío, que se llama Pinoso, que tiene muchísima fama, en el embutido, y es que nos encanta, así que, como estaba además en oferta, creo que a 6,99, cuando normalmente está, 9,99, pues he comprado, un kilo, de carne, entre Mercadona, y Carrefour, solamente serían estas tres cositas, pero porque os digo, que tengo un montón de carne, todavía en el congelador, un paquete de leche President, porque ya sabéis, que a mí la leche de Mercadona, no me gusta, y antes compré a la Asturiana, pero, es que no me termina de cuadrar, y la que más me gusta, es la de Aldi, y esta de President, que sale buenísima también, he comprado estos huevos, que pone el huevo de siempre, que es un huevo blanco, que no es habitual, encontrarlo en ningún sitio, y es que los compré una vez, y me gustaron, salen bastante buenos, y bueno, y es por la tontería, está un poco de huevo blanco, este suavizante, que no lo he probado nunca, de la marca blanca de ellos, me ha apetecido, y digo, bueno, además está muy bien de precio, no sé si da unos 60 y algo, total que digo, bueno, para la loca de los suavizantes, vamos a probar, a ver con alguno nuevo, así que este, ya os comentaré, a ver qué me parece, también me ha apetecido, coger este de Lucil, porque yo, Lucil, lo conocía como detergente, pero además de hace muchos años, no sé, me sonaba a mí, la típica caja de cartón, de este, de detergente de polvo, de Lucil, que yo la verdad, que llevo un montón de tiempo, que no lo he visto, por lo menos no me he fijado, pero al verlo en suavizante, me ha llamado la atención, porque bueno, es un suavizante concentrado, y la verdad, que huele bastante bien, así en la botella, muy bien, huele así como muy a limpio, me ha parecido muy bien, de precio también, y lo he cogido igual que el otro, pues para probarlo, el otro de Carrefour, no lo he dicho, pero también es concentrado, he cogido un par de paquetes, de café, extra fuerte, y está en la caja grande, lleva 30 cápsulas, y es que estaban en oferta, si te llevabas una, eran 4 con algo, y si te llevabas la segunda, estaba al 50%, y es que desde que probamos, el café de Carrefour, es que está buenísimo, muchísimo mejor, que el de Mercadona, las cápsulas no me dan problemas, como otras marcas, por ejemplo, de Jurado y de Saimaza, si no recuerdo mal, las cápsulas se me atascan, en la Nespresso, en la máquina, y no me van bien, pero estas de Carrefour, van fenomenal, me van igual de bien, que las de Mercadona, pero es que el café, el café está buenísimo, así que bueno, aprovechando que estaba en oferta, pues he cogido dos cajas, además son de las grandes, tengo ya veis, 60 cápsulas de café, he cogido otra pequeña, de 10 cápsulas, porque esta no está en oferta, y como descafeinado, gastamos muchísimo menos, alguna vez, que nos apetece así por la noche, algún café, pero bueno, no solemos tomar café por la noche, entonces bueno, he cogido una pequeña, un par de paquetes, de fideos chinos, y aquí soba, llevan, aparte de los fideos, llevan soja así como líquida, llevan unas verduritas, y la verdad que están bastante buenos, y he cogido dos paquetes, uno es de chili, que me imagino que será picante, veis que lo pone ahí, y otro, el sabor clásico, nachos, bueno, toncita de nacho pone aquí, pero esta, que va en forma redonda, que ya las probamos una vez, de Carrefour, son de la marca de ellos, y están buenísimas, y es así diferente, al típico triángulo, que estamos acostumbrados a ver, pasta gallo, margaritas, esta pasta le encanta a mi hija, es una de sus favoritas, y bueno, en el mercado, ya sabéis que no tiene, ni en la mayoría de sitios, a no ser que vayas a Carrefour, o algún hipermercado, así un poquito más grande, bueno, pues le coqué un paquete, un bote de salchicha, Frankfurter, el nombre ha sido un poco raro, estas salchichas están muy buenas, y estas son las típicas, que utilizamos para los perritos calientes, normalmente están más especiadas, como la que os he enseñado antes, o la de Vida y Aldi, no las comemos en el plato, acompañadas con algo de verdura, y estas son las que nos gustan, para los perritos, un pimiento rojo, también que me hacía falta, un manojito de espárragos, que la verdad es que en Carrefour, aparte que salen buenísimos, que están súper baratos, me cuesta 1,15 el manojito, y pone que es así, de aquí de la terreta, vamos, de donde yo vivo, pone productos locales, y tienes así una sección, que es todo, bueno, pues productos supuestamente, de por aquí cerca, y los espárragos, los ponía como tal, y la verdad es que bueno, 1,15 me parece que están genial, como todo esto, es una unidad solo, no cojo bolsa, y me pega la etiqueta, en la propia verdura, así que bueno, cojo un pimiento rojo italiano, que es un pimiento verde italiano, que es bastante grande, y una lima, esta es la que utilizo, para el guacamole casero, que me gusta ponerle lima, alimentos de padrón, que unos pican, y otros no, estos me gustan, para hacerlos, como los hacen en la tierra, a mi marido, que les llaman suspiros, que son pimientos así, frititos, con jamón, así, la minita de jamón también, jamón serrano, o los pimentitos, con el jamoncito frito por encima, están deliciosos, eso es mi idea, doble fe, este desodorante, desde que lo probamos, mi hija y yo nos encantó, el formato XL, y es que huele, huele de maravilla, timote y purificante, este champú va fenomenal, tampoco lo suelo encontrar, en todos los sitios, y es que es para cabello, de normal a graso, mi marido y mi hija, lo tienen un poco graso, y dicen que les va fenomenal, un par de sopas, Thai de Nord, esta sopa es tipo así, asiática, está buenísima, tiene un gustillo, hacia coco, que por cierto, es que lo pone aquí, lo ves, pone fideos, con setas y coco, y de verdad, que están super buenas, para terminar, os voy a enseñar, cuatro cosas, que son cuatro cosas contadas, de la droguería de Arcar, vale, que me hacían falta, Molnir, spray de mopas, este ya sabéis, que es mi favoritísimo, este, aparte de que va fenomenal, para el suelo, es que huele, huele, ay como huele, madre mía, os lo he recomendado, en muchísimos vídeos, y muchas de vosotras, que lo habéis comprado, me lo habéis dicho, que es una maravilla, que os encanta, otras, que no lo encontráis, con ningún sitio, algunas, me habéis dicho, que os lo habéis tenido, que comprar online, porque donde vivís, pues no lo habéis encontrado, en ningún sitio, pero de verdad, que si tenéis ocasión, es que es una maravilla, el suelo lo deja, precioso, y aparte es que huele, super bien la casa, cuando terminan de pasar la mopa, de verdad, que es una maravilla, se difraga suelos, mío, que sé que más me gusta, me encanta este olor, y aunque Mercadona, en Carrefour, tiene su marca blanca, que es un poco, como si dijéramos, la imitación, a mí, la marca serie, es que me gusta, que sea el producto auténtico, entre otras cosas, porque es que los precios, aquí donde yo voy, además, es que son muy buenos, y me termina costando, el Acevi, incluso más barato, que la marca blanca, de Mercadona, o de Carrefour, así que bueno, pues he cogido una botella de estas, y repito, con el LimpiaWare, Multisuperficies, de Acevi, mío también, que tiene el mismo olorcito, que el fregasuelos, ya lo enseñé, en un blog, diario de estos míos, que había ido a la droguería, que lo había visto como nuevo, y que ya os contaría, cómo funciona, bueno, pues es una pasada, ya no solamente para el baño, también para cocina, para superficie, bueno, aquí detrás lo pone, que vale para un montón de cosas, y de verdad, que me encanta, va de maravilla, huele de maravilla, te deja, pone más y más frescura, brillo, y perfume duradero, así que este también os lo recomiendo, si tenéis ocasión de probarlo, porque os va a encantar, para terminar, que yo creo que ya está bien, un par de colgadores, para el UVC, de Breve, que hay en Arca, donde yo voy, y me salen súper bien de precio, porque me cuestan los dos, dos veinticinco, cuando ya sabéis, que normalmente uno solo, viene costando unos setenta y cinco, en la mayoría de sitios, con esto ya termino, la súper mega compra, que como podéis ver, me da la vuelta, a la cocina, a toda la esquina, por aquí por el ladito, como siempre hago, os dejaré el total, de tanto de la compra de Mercadona, como de la compra de Carrefour, vale, bueno, pues hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado, a las personas nuevas, que sea la primera vez, que me hayáis visto, si os gusta este tipo de vídeos, os invito a que os suscribáis al canal, y os quedéis por aquí, que seréis todos muy bien recibidos, también a que os deis una vueltecilla, por los vídeos que ya tengo, que son muy variados, a los demás, que siempre me veis, os doy las gracias, una semana más, por estar siempre acompañándome, dándome vuestro cariño, que es, bueno, es infinito el que recibo, y os mando yo también el mío, dejar un dedito arriba, si os ha gustado, vale, que para mí es súper importante, espero que estéis todos muy bien, que os cuideis mucho, me mando un besazo súper fuerte, ¡Mua! Adiós.